Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierto Como dado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Tentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día De ser esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Apartando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Lo que pasa por mi mente Me muero por indicarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al ver ¿Quién más hará lo que digan? ¿Quién más hará lo que piensen? Si esto loco es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Tentar en tus ojos mi mirada Tentar contigo al altar Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Apartando el miedo al sufrir